La vida es legítima, Lolo. Se discute la idea, no la persona, ¿viste? Lo más manteno que había, hoy íbamos a sacar la libreta de chofer y siempre mochaba cenar y le veniste a conversar. Sí, 60, 9, 6, 9, 8, 4. Por eso no creo en Dios, por lo mismo nunca lo vi. Y veo que hay cosas para arreglar el pila, estoy dando estadio. Me va a quedar de por vida, ¿sabes? Este es un día histórico. Escuchame, en el país se descuidó el orden de la familia Y que los que vengan, que sean igual que ustedes, ya es suficiente Pero si son mejores, mejor todavía, es la continuación del mundo 18 pesos pedí a la abuela, pagó flauta